Las palmeras, las palmeras Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí, mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Oh, cariño mío, dime que sí Oh, mi cariñito, no digas no Con las palmeras Quiero vivir Oh, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Quiero tus besos con frenesí Cariño mío, dime que sí Mi cariñito, no digas no Con las palmeras Gracias, por ver el video Gracias por ver el video